Bueno, hola a todos otra vez. Ahora estamos con los más pequeños de la gran familia española, que son Sandra Patrick y Arantxa. Bueno, ¿cómo estáis vosotros? Vosotros tendréis que estar un poco más nerviosos porque esta es vuestra primera vez en Málaga, ¿verdad? Sí. Sí, es nuestra primera vez y estamos... Yo estoy nerviosita perdida, la verdad, pero estoy muy ilusionada y muy emocionada. Arantxa, ¿cómo estás? Yo también estoy bastante nerviosa. La primera vez en Málaga, primeras entrevistas de la película... Estas son también vuestras primeras entrevistas. Esta es la tercera. Por ahí. ¿Cómo se os está dando? Pues no sé. Espero que bien y que no estemos quedando como tontos. No, pero vamos cogiendo el ritmo poco a poco. Vamos, sí, vamos, encaminándonos. Vale, pues si queréis volvemos a repetir la entrevista después de media hora y ponemos la primera al lado de la segunda, ¿no? Perfecto, perfecto. Si queréis, para empezar a situarnos, antes hemos hablado de los protagonistas, bueno, de la parte mayor de la familia. Vosotros sois como la más joven. Hablándonos rápidamente de vuestros personajes. Pues el mío se llama Mónica y es la hermana melliza de Carla, que es el suyo. Soy un poco la que desata parte del caos. Y bueno, es bastante extrovertida y, no sé, muy inquieta. El mío es Efraín, que con 18 años recién cumplidos se casa con aquí la pica Ancha, que hace el personaje de Carla. Y bueno, pues ese es un poquito mi personaje. El mío es Carla y, bueno, pues es un personaje bastante caprichoso, inconsciente, que siempre ha tenido lo que ha querido. Entonces, el momento de la película es como un paso a la madurez, ¿no? Porque de repente se da cuenta de que él no siempre va a poder tener lo que quiere. Y es muy bonito de interpretar. Bueno, bien, por ahora bien. Por ahora bien. Bueno, vosotros dos decís que sois los que os casáis, pero vuestra boda es un poco extraña, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque nos casamos el día de la final del Mundial de Sudáfrica de 2010, que gana España. Entonces, es un día, pues, de catarsis colectiva y, bueno. Eso viene en la sinopsis. Veo que habéis estudiado bien. Sí. Sí. Bueno, vuestra boda no es una boda común. O sea, la habéis organizado un poco a vuestra manera, porque sois unos chavalotes y una boda de chavalotes tiene que ser una boda de chavalote. Sí, es una boda, pues, en la que hay muchísima gente joven y eso, pues, se ve un poco en la película, que hay mucha gente joven dentro de los invitados. Y eso. Es una boda divertida, no como la sala de ahora. Y bastante original. Claro, bailamos y todo en converse. Está muy chula. Porque luego el altar, hemos visto alguna vez el altar y el altar también es un poco extraño, ¿no? Sí, el altar tiene una frase que rule el amor, que, bueno, lo deciden poner nuestros personajes y tal, para hacer un poco una boda diferente a los demás. Bueno, ¿cómo os llega el papel? Porque yo creo que a ti te llega un poco, no de una forma extraña, pero sí tiene una anécdota, porque creo que alguna vez nos lo ha contado Daniel. Y es que tú fuiste al casting y dijiste que te tenías que ir porque tenías un concierto o algo parecido. O sea, yo tenía el casting a las diez y media de la mañana y a las once y cuarto me salía a la B para irme a Barcelona, al Palau San Jordi, al concierto de Madonna. No llegaba a la B y le dije, por favor, podemos empezar ya porque no llego. Y entonces ahí fue cuando dijo, esto es insensatez, me viene perfecta para la película. Bueno, ¿y vosotros cómo os llega el papel? Pues a mí me viene a través de mi agencia y me dicen que me presente. Hice un casting para Karla, me volvieron a llamar para que hiciera también Karla con Dani. Luego cambiaron todo y fue Mónica, después Mónica con Dani, después hice otro con Patrick. ¿Y después fue el último? No, fue el penúltimo porque después hice uno con ellos tres. Fue bastante, yo estaba nerviosita pero yo decía, guau, ¿qué me va a tocar a mí esto? ¿Qué va? Mirada. Pero mírame, aquí estoy. Pues nos envían la separata al correo y te la aprendes un poco, ves cómo la vas a interpretar y llegas al casting. Lo haces y me acuerdo que la segunda vez lo hice ya con Dani y ya esa vez era un poco como que esto va en serio. Y bueno, justo en esa prueba me puse más nervioso. Pero bueno, luego Dani enseguida te transmite mucha confianza y al final te lo pasas hasta bien en el casting. Vamos a ahondar un poco en esto porque hemos hablado antes con los actores más maduros y ellos nos decían que ellos se lo tienen aprendido. Trabajar con Daniel es maravilloso por esto, por lo otro. ¿Cómo ha sido para vosotros trabajar con él cuando en realidad erais primerizos primerizos? La verdad es que a mí me ha parecido una dirección increíble, ¿no? Ya lo hemos dicho antes que Dani se mete mucho con nosotros y siempre está intentando ayudarnos y hacernos las cosas mucho más fáciles y cómodas sobre todo. Amolda mucho el personaje a nosotros mismos y la verdad es que eso para luego interpretar es pues increíble. Porque reñir no reñía, ¿no? Hombre, cuando tenía que hacerlo, sí, como todo. Pero bueno, ha sido muy fácil porque él lo hace todo muy fácil. Íbamos al principio muy nerviosos, tenía todo muy grande, unos actorazos como Antonio, como Kim, Verónica. Pero bueno, ha sido la verdad, es que al final se crea un clima muy cómodo en el rodaje. ¿No batadas? No. ¿No batadas no? No, no, no. No, pero no salieron. No, no. ¿Cómo que intentamos? ¿No batadas a vosotros? Claro, ¿cómo vas a hacer tú la nota? Yo a ti. ¿A mí? ¿Cómo que a mí? ¿Cuándo? No, la verdad es que a mí. Con idea, nada, cerrarte la calabana. Ah, ya me lo contaron. Con el botón. Bueno, ¿cuál es vuestra escena favorita de la película? A mí, yo... Es como si hubieseis rodado un thriller. Es que está muy guay. Yo creo que el baile. Yo tengo dos escenas favoritas. Y una es el baile, que el baile de la boda es brutal, y una escena con Patrick en el mirador. ¿Tu escena favorita? El baile, por supuesto. El baile es un baile muy divertido. Es un baile muy original, que generalmente no se ve en una boda con una canción de discoteca, prácticamente. ¿Antes no era de discoteca? Antes no. Ahora sí, ahora suena en todas las discotecas, en el anuncio de Vodafone y en todos los sitios, pero era un baile muy divertido. Sobre todo la parte de Pilar Castro y Rodrigo Poisson, Carmen Arevalo también. Ha sido un baile muy divertido. Bueno, ¿hay algo que se os haya resistido especialmente en el rodaje? Yo tengo un discurso en la boda que a mí se me trababa. Y eso que fue una de las pruebas de casting, pero como que me daba mucho apuro, porque había como 100 figurantes delante, y luego estaban también pues Antonio, todos. Estaba todo el elenco y me imponía muchísimo respeto el interpretar delante de Kim, de Verónica, y luego delante también de todo el mundo, no sé. Esa escena es la que más apuro me ha dado, pero creo que ha salido bien. No la he visto, pero creo que ha salido bien. Pero bueno, luego te dieron palmaditas en la espalda. ¿Pues yo creo que una secuencia que tengo con la gancha, que estamos en un banco, la que pues yo me estoy sincerando con ella, y pues hay un poco de drama y nos ponemos a llorar los dos, y la verdad es que hay una... esa escena imponía respeto. Pero bueno, yo creo que salió bien y yo me fui contento a casa. Yo creo que la mía, la que más nerviosa estaba fue una que realmente fueron dos minutos de secuencia, pero tenía una secuencia con Héctor Colomé, con Kim Gutiérrez y con Verónica Echegui, y estaba yo sola, no estaba ninguno de ellos dos, y eran como mi apoyo, los jóvenes, tal, no sé qué. Lo que es, llegar ahí con ellos, como que me da mucho respeto, traer una secuencia solo con ellos. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es hacer un trato, ahora que estamos aquí sentados y relajados, y es que esta entrevista la vamos a publicar, la vamos a guardar, y cuando vayáis a estrenar la película la vamos a volver a ver juntos. Perfecto. Y entonces vamos a repetir la entrevista y vamos a ver cómo habéis mejorado después de todas las entrevistas que vais a tener que hacer. Perfecto. Ahí está el estreno. Bueno, y nosotros nos vemos ya en el próximo videoblog. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!